Me despierto de resaca, ya no puedo dormir Yo me pregunto quién me mandaría a mí salir No puedo con mi alma y no quiero estar así Este dolor de cabeza se apodera de mí Mi reflejo en el espejo me revela tristemente Pusame, nano, pusame, nano Espabila que la vida son dos días más contados Pusame, nano, pusame, nano Para colmo uno de ellos siempre suele estar rogado Pusame, nano, pusame, nano No tardes por la vida Pusame, nano, pusame, nano Ya, ya Con la vida en la perdida veo el tiempo pasar Este frío de mi cama y la gris soledad Busco en la defensa algo que pueda comer Pero el vacío me recuerda que hoy es final de mes La poceta y mi inconsciencia me hablan incansablemente Pusame, nano, pusame, nano Espabila que la vida son dos días más contados Pusame, nano, pusame, nano Para colmo uno de ellos siempre suele estar rogado Pusame, nano, pusame, nano No tardes por la vida Pusame, nano, pusame, nano Pusame, nano, pusame, nano Pusame, nano, pusame, nano, pusame, nano No sé qué me pasa La parada y vor snack me detienen en mi casa Anustia y apatía me desarman Paralizan mis sentidos y se burlan en mi cara Pus.. Pusch.. Pusama,ramento, pusama, gnuo Pusame, nano, pusame, nano Espabila que la vida son dos días más contados Pusame, nano, pysame, nano Para todo el mundo estimate suele estar nublado Kuzano na no, Kuzano na no No se rate por la vida Kuzano na no, Kuzano na no Tira, tira, tira Kuzano na no Kuzano na no, Kuzano na no, Kuzano na no Kuzano na no, Kuzano na no, Kuzano na no Guzalo, na no, guzalo, na no, guzalo, na no. Guzalo, na no. Pues resulta que aquella noche lo único que teníamos para comer era un paquete de galletas de esas de Bekela. Creo que en la caseta tengo un paquete de galletas de esas de las del principio Bekela. Y que tan son los míos no las pienso compartir, son tan solo para mí. Para mí, el campina se mete, se me hace terno, ni siquiera tengo una birrita fresca pa' mojar mi garganta al queso, rota por los excesos, que va, que va, que va, que va, de esta me quedo tieso. Pasito a pasito ya me acerco al objetivo y me quedo más tranquilo, voy a disfrutar, qué bien me va a sentar, la noche va a cambiar, eso no puedo asegurar. De cremosa y cruyente al mismo tiempo, y hasta me deja buen aliento, ya puedo ser, te quiero ser, en mi sonrisa pueden ver la razón. ¡Gracias! 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 Y es un placer estar aquí en Huelva esta noche, tocar después de una gran persona como Sergio Contreras, tocar para ustedes, se han quedado aquí aguantando la humedad y el fresquito y el calor. Bueno, esta historia que vamos a hacer ahora, habla de una chica, una chica que cuando yo la vi pasar, se me olvidaron todas las palabras que me sabía. Ella venía caminando, y lo único que se me ocurrió decirle fue un... Morena, alta, ojos negros, yo pensé que era de Huelva, le digo... Oh... 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 Pero es que no encontraba palabras para decirle, hey, niña, ven. Solamente rugidos, palabras, gritos salían de mi boca. Un... Eh... Checa No sé de dónde es, no sé ni dónde nació Pero la quiero conocer Yo la veré este sábado, sábado noche La peña se pone hasta arriba de cosas para no dormir Y uno qué va a hacer fue sumarse Y es que te miran ojos raros y se piensa que ahora quiero huir La noche crece, victoria que nace Las pibas dicen cosas que no puedo comprender Veo de lejos sus ojos negros Con mi boca pero el trago te cae y veas el sábado Todo el mundo grita, llega, llega Cuando la morena llega Todo el mundo quiere pam, pam, pam Pero nadie se le acerca Todo el mundo grita, llega, llega Cuando la morena llega Todo el mundo quiere pam, 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 pam Pero nadie se le acerca Y te descubrir Conectarte a mis oídos y hacerte ver que mi mente Que muy rápido va, buscándote estar Y aquí esto me ha pasado millón de veces Quiero no verte, quiero no oírte Solo probar esa forma que tú tienes A veces a veces te besar Y confundir Con mis palabras Crucidamos el laberíntico Que nunca llegues a descifrar Todo el mundo grita, llega, llega Cuando la morena llega Todo el mundo quiere pam, pam, pam Pero nadie se le acerca Todo el mundo quiere pam, pam, pam Todo el mundo quiere pam, pam, pam Todo el mundo quiere pam, pam, pam Pero nadie se le acerca Si, en el fondo yo lo sé muy bien Que tú solo buscas un querer Que te cuide y te anime y te lleve Hasta el mismo cielo cada vez que lo beses Todo el mundo grita, llega, llega Cuando la morena llega Todo el mundo quiere bamba, bamba Pero nadie se le acerca Todo el mundo grita, llega, llega Cuando la morena llega Todo el mundo quiere bamba, bamba Pero nadie se le acerca Y es que todo el mundo grita, llega Y es que todo el mundo quiere bamba Y es que todo el mundo grita, llega Y es que todo el mundo quiere bamba Y es que todo el mundo quiere bamba Pero nadie se le acerca Y es que todo el mundo grita, llega, llega Cuando la morena llega Todo el mundo quiere bamba, bamba Pero nadie se le acerca Y es que todo el mundo grita, llega, llega Cuando la morena llega Todo el mundo grita, llega, llega Todo el mundo quiere bamba, bamba Pero nadie se le acerca Todo el mundo grita, llega Todo el mundo grita, llega, llega Y es que no es que todo el mundo cará Ya lo que te va a dar Y es que todo el mundo grita, llega Y es que todo el mundo grita, llega Y es que todo el mundo grita, llega Estamos presentando nuestro primer disco, este es un tema que se llama Chocolate y Vainilla. Estás tanto tiempo sin hablar, que ni siquiera recuerdo el canto de tu voz. No vale la pena ya vivir pensando en el pasado. Y ahora que quiero ser parte de tu piel, dime por qué no comprendes, no me entiendes. Eres tú con la divanía, azúcar de mi felicidad, siempre has sido mi fantasía, dulce sueño que he realizado. Presas de la confusión, víctimas de los años y la desilusión, llama que la lluvia extinguió. Haz callar el silencio, deseas ser eterno. Y ahora lo sé, siempre fuiste parte de mi piel. Acércate, tus labios tienen algo que yo estoy buscando. Eres chocolate y vainilla, azúcar de mi felicidad, siempre has sido mi fantasía, dulce sueño que he realizado. Y eres tú con la divanía, azúcar de mi felicidad, quiero ser parte de tu ira, día a día sin pensar nada más. Toma chocolate, paga lo que bebes, cada día en mi vida algo por ti se muere. Y no me queda tiempo, ni quiero más placeres, tu boquita paga la de las otras mujeres. Y no me importa si vienes o si vas, yo sabré ocupar mi espacio, estaré siempre detrás. Estarte tranquila, disfruta de la vida, que solo tu sonrisa sabe sacar la mía. Azúcar de mi felicidad, siempre has sido mi fantasía, dulce sueño que he realizado. Choco de mi felicidad, siempre has sido mi fantasía, dulce sueño que he realizado. Choco de mi felicidad, siempre has sido mi fantasía, dulce sueño que he realizado. Quiero ser parte de tu vida, día a día sin pensar nada más, nada más Chocolate y vainilla Javi, dámelo Vámonos Ahora sé que tú solo quieres ver la parte que te interesa No puedo contar contigo más, está claro que esto a ti te sobrepasan No necesito un hombro para llorar, ni objetividad, solo tu mirada atenta Y un atisbo de preocupación por la situación que ahora mismo estoy sufriendo Tienes la costumbre, la malhabilidad de no estar en el momento y tampoco en el lugar Hace tiempo contempla que tú no tienes Y ya no quieres de a mi mano mandar, ya no sientes, ya no puedes, no quieres confiar Y en el fondo se presenta que esto debe acabar Dime alguna palabra, no sé cómo explicar Solo quiero un poquito más de ti Que tus ojos me miren siempre a mí Solo quiero un poquito más de ti Solo quiero que estés cerca de mí Siempre viene a mí el recuerdo de todo lo que tú quisiste Que yo fuera para complacer los caprichos que se forjaban en tu mente Oiga voces en el silencio que es lo que puede ser El niño que llevo dentro que pasé de mi piel Ruega, salta, corre, grito, no lo vayas a crecer Todo el tiempo no se quita Solo quiero un poquito más de ti Que tus ojos me miren siempre a mí Solo quiero un poquito más de ti Solo quiero que estés cerca de mí Solo quiero un poquito más de ti 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 Y este hombre se llama Nauset Barreto Mis opening Mándame aquí, recóciliate, y olvidemos no Me ocurri de Cotié reunited, y olvidemos creo que ocuérdida, pero nunca olvides, la lección que he dado yo Solo quiero un poquito más de ti Que tus ojos me mires siempre a mí Solo quiero un poquito más de ti Sola Ya solo, ya solo, solo quiero Un poquito más, un poquito más Sola, ya solo, solo quiero Né, 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 né Sola 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Somos pocos y tenemos que hacer ruido, gente Un poquito de calorcito ahí, además, esto se está grabando para hacer música No sé si lo saben Pantalla grande, todo se está quedando grabado Hay que hacer un poquito de ruido para después verse en la tele ¿Qué le vamos a hacer? Además, este tema se lo saben ustedes This was never the way I planned Not my intention I got so brave drinking hand Lost my discretion It's not what I'm used to Just wanna try it wrong I'm free I got so brave As for you Gas My intention I kissed a girl I liked it The taste of her Janet Shabbstock I kissed a girl Trying For my boyfriend On my name Yeah, special round and special right Don't mean I'm in love To No, I don't even know your name It doesn't matter You're my experimental game Just do my nature It's not what it can do No, I don't even know what it should be If my hand gets so confused I feel like I kiss the cat I like to hear the taste of the cherry chapstick I kiss the cat just to try it I hold my boyfriend of mine If it's so wrong, if it's so right Ain't no big deal, it's innocent I kiss the cat, I like to hear it Oh, I like to hear it I scarce we are so magical Red lips, soft skin, soggy Super hot terraces, soft super ticket to deny it Ain't no big deal, it's innocent You are so wonderful ¡Gracias! 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 Por mantenerse cerquita y dando calor, que es lo que hace falta. Nos acercamos ya al final, casi, ¿no? Para irse uno a descansar. Vamos con este tema que se llama Cuando estires la pata. Vamos a decirle a Javi que nos dé ese ritmo bueno. A ver si suele a Javi. A ver si suele a Javi. Dame ese ritmo bueno. No, ese funky. Ese dance. Are you ready for the funky? Are you ready? Are you ready for the funky? No. They are ready. Dale ahí. ¡Vámonos! ¡Vuelve arriba! ¡Vámonos! ¡Vuelve arriba! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Está gozando tiburón! ¡Gracias! Everybody dance G-M G-I-O G-I-O ¿Estamos aquí o no estamos? G-I-O G-I-O Go, go, go G-G-G 4, 2, 3, 4 2, 3, 4 Get up Get up Get up ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos con este chacho, ¿vale? Igual, a lo mejor con un poco de suerte algunos de ustedes lo conocen de por ahí por la radio o de Sol Música. Antes de despedirnos, dar las gracias sinceras y profundas a Sol Música por invitarnos a estar aquí en Huelva. A Brugal por su implicación A todos ustedes por mantenerse por aquí Bueno, en especial De Sol Música A Al señor Lorbada Nos vamos con este chacho Leche pero machadito Yo soy el pichichi De los cafecitos Con mi chola verde Compro chocolate Vamos a los churros No se desparate Un cacho de choco Con una salchilla Un puño de chocho Y una cervecita Paco choricito Que cosa rica Vámonos de pachanguita El cachondeo Acaba de empezar Y los cacharros tienen que sonar Y es que los vamos al mar Y es que los vamos al mar Y es que los vamos al mar Qué exceso de vida, esto es un derroche Pásale una plancha a esa camisita Con tu chubajero, con una chaquetita Tírate el rollito, ponme una copita Vamos, 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 no te pate aquí El cachoteo acaba de empezar Y los cacharros tienen que sonar Y es que las vamos a armar El chamumbuche que estoy seco Estamos de amanecía Y hasta acá no es la mía Me duele la chinichanga La tengo toda escocía Seguro que fue un fiestón Aún me sabe la boca ron Y esto está lleno vampiro Mira qué chupetón Mira qué chupetón Mira qué chupetón Mira qué chupetón Ja 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, no nos podíamos marchar sin presentar a los miembros de la banda y a la gente que viene con Efecto Pasillo. Bueno, quiero empezar por Alberto, que está en la mesa de sonido, y por Adrián, que está en el escenario con nosotros siempre. Un aplauso para ellos. Jorge Rodríguez por acompañarnos siempre y luchar por todo, para que todo esté en orden. Y ahora, sin entretenerme más, voy a presentar a los miembros de la banda. A la guitarra, Nau Barreto. ¡Nau Barreto! I like her moving, moving. I like her moving, moving. I like her moving, moving. You like it? Moreno. Al bajo, Arturo Sosa. I like her moving, moving. I like her moving, moving. I like her moving, moving. You like it? Moreno. A la batería. Javi Moreno Mueve, mueve, te gusta, mueve, te quiere, mueve, mueve, tú bailas, mueve, mueve, te gusta, que yo sé lo que te gusta, y que yo sé lo que tú quieres. Javi Moreno Y ya nos despedimos, hasta la próxima, esperamos estar muy prontito aquí, desearíamos que llamaran a todos sus amigos para que vinieran a divertirse un ratito, de todas maneras muchas gracias señores a todos ustedes por haber aguantado ahí hasta el final, y nos vamos con Efecto Pasillo. Efecto Pasillo 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 Efecto Efecto Pasillo Efecto Pasillo Efecto Pasillo Efecto Pasillo Efecto Pasillo Efecto Pasillo